Buenas chicos, ya he vuelto otra vez a mi canal que hacía pues casi un mes o algo más que no subía un vídeo La verdad que lo de siempre, que... Bueno, no voy a poner excusas, que cojones Venga, pues a ver este vídeo Nada, hoy os traigo ni más ni menos que el Mutant Fighter Es un pedazo de juego que... Bueno, pedazo de juego entre comillas Es un juego que... Yo más que nada, voy a empezar un poco al revés Voy a contaros un poco la anécdota que tuve con este juego, como lo conocí y tal Y es un juego que, sin lugar a dudas Yo... a ver, yo soy sincero y realmente no es un gran juego, ¿vale? Pero es que cuando lo vi en la sala de juegos me llama mucho la estética Así de, yo que sé, de monstruos mitológicos, de héroes y tal Y a mi yo siempre he estado, bueno, flipadísimo con la mitología griega y todas estas historias, vamos Lo único, que lo único malo que fue que... Bueno, qué único malo, lo único bueno fue que este juego, con un crédito Podrías jugar dos personas a dobles, ¿vale? Entonces, bueno, era lo típico que... Oye, ya había echado un montón de partidas por ahí y tal Y solo me quedan cinco duros Y a lo mejor estaba con algún amigo o algo Y bueno, pues vamos a echar una moneda y jugamos a dobles Y bueno, creo recordar que cuando uno de los dos moría El otro seguía contra la máquina Pero vamos, es que es un juego que... Este juego es imposible Este juego... Yo intento... Si intentas coger a los tíos Digamos que para poder ganarles en lo que es la llave Tendrías que pulsar el botón a toda hostia, ¿vale? Pero es que la máquina, por muy rápido que lo pulses La máquina siempre te va a ganar Quitando a lo mejor el primer round o así Entonces es un juego que es imposible O sea, para poder pasárselo Entonces yo lo voy a romper como un tramposo y un guarro Y... Y le he puesto a Autofire, ¿vale? ¿Vale? Antes de que nadie me diga nada de que he hecho trucos en la partida y tal Pues bueno, sí, los he hecho porque... Más que nada, quería enseñar el juego Y quería ver el... Que vices el final, pero vamos Que me da igual Y bueno Os voy a contar un poco los controles A ver Tenemos lo que es el botón de puñetazos O patadas, depende del personaje Y tenemos el botón de salto, ¿vale? O sea, es un juego que en ese aspecto es bastante simple Y digamos que la jugabilidad se ciñe un poco a... Se parece casi más a un juego de pressing catch Que otra cosa, ¿eh? Porque si os dais cuenta Es casi todo con cogidas y tal Y bueno, aquí me dejo pegar un poco Porque veis que tengo una especie de flechas amarillas Que él también las tiene abajo Cuando lo rellenamos a tope tenemos como una super técnica especial Que se llama super throw, ¿vale? Cuando la tenemos Cogemos al personaje O sea, hacemos una cogida Bueno, suena muy mal eso de la cogida Bueno, agarramos al rival Y damos hacia arriba Y con los dos botones a toda hostia, ¿vale? Entonces podemos hacer un... Una super técnica, vamos Bueno Contaros así cosas ¿Veis por ejemplo que los escenarios a veces son un poco Digámoslo entre comillas A mala hostia Interactivos, ¿vale? Porque veis como aquí Como que tenemos unas bolas de pinchos Que si nos tocan Pues nos quitan un poco de vida Ya habéis visto Que me la he comido, vamos No quita mucho Pero bueno, putea bastante, la verdad Y casi todos los escenarios tienen algún... Algún hándicap de este tipo, ¿vale? Bueno, ya he visto que el... El dragón es un personaje que siempre me ha gustado mucho No sé, lo veo... Que tiene los golpes bastante equilibrados Y bueno Que quita bastante vida O sea que... A mí es un personaje que... Que siempre me ha gustado un montón, vamos Bueno, ahí le estoy muriendo de la cabeza Y bueno Eh... ¿Veis? Cuando le tiro al suelo Siempre aprovecho para... Para pegar al... Darle un golpe Y lanzas como una mini llama, ¿vale? Aquí me hace la super técnica La bestia ¡Juas! Me parte el pecho contra el suelo Pero bueno Y ahora se le hago yo Ya veis que lanzo un pedazo de chorro de fuego en todo el pecho Que mola un huevo aún Y bueno, qué deciros de este juego Este juego salió en 1991 Lo distribuyó y lo desarrolló la gran Data East Que ya os he dicho en algún vídeo mío Que es una de mis compañías favoritas Me gusta muchísimo Porque... Siempre ten... O sea, es que es... Es difícil encontrar un juego de Data East que sea malo Es que es... La mayoría de juegos que tienen son... Son juegazos Si no suenan Pues bueno Ya sabéis que tenéis el Joe & Mac Que tenéis el... Dumble Pop Tenéis, vamos Mil juegos Tenéis, por ejemplo, también el... Dieta Go Go Tenéis... Pues es que... No sé, es una compañía increíble Luego también... Está el... Mi amado Heavy Smash Que es un juego que me gusta muchísimo Y bueno Y este, por bueno Que es un juego que a mí me gusta Vamos No es un... Una gran joya Pero bueno Está entretenido Bueno, aquí... Vamos a morder aquí al hombre lobo Ya veis que todos son... Criaturas mitológicas Y... Y afición Y... Está chulo Bueno Aquí... Tienes para atrás Ya veis que aquí sale una especie de pivote del suelo Que la... Digamos que es la pequeña... La pequeña trampa que tenemos en este escenario Pero vamos Sin más Tampoco tiene mucha... Mucha historia Vale Hydra Este jefe Digamos que es un mid-boss de la partida ¿Vale? Y... No podemos seleccionarlo ¿Vale? A no ser que haya algún truco o algo Pero creo que no Vamos Entonces sí que... Ya he visto que está chulo Que tiene un sprite bastante grande Y... Y bueno La animación es curiosa Por lo menos Este juego sí que sé yo que... El otro día comentándolo con unos colegas Que este juego está para... Para ordenadores japoneses Que imagino que sean un port bastante bueno Bastante fiel Y luego hay una versión de Super Nintendo Que bueno Algún día ya me animaré a jugarla Y... Y quizás la suba al canal ¿Vale? Por lo que he visto O sea no lo he jugado la versión de Super Nintendo Pero por lo que he visto en capturas y tal Lo que es el tamaño de sprites y... Colorido y tal Está bastante bien O sea... La verdad que... Que creo yo que no sea mal port Vamos Ya si la jugabilidad está un poco mejor que esta Porque ya os digo que el juego es muy ladrón Bueno Puede ser que el juego no esté mal Vamos Ya lo probaré Ya os comentaré Vamos Bueno aquí estoy luchando a muerte con la Hydra Ya he visto que es una especie de... De Rinja Vamos Pero es que está en las alturas Ahí abajo se ve la ciudad desde arriba Está muy chulo Toma Cualetazo Que joder puta Bueno ahí le voy a hacer un power Vamos a comer Hydra a la brasa Ahí bien calentito Una barbacoa Y bueno Nada Midbox terminado ¿Vale? Ya veis la animación hasta que chula Cuando se queda ahí En huesos Ya os digo que Mucha gente me diréis que este juego que... Que es una porquería Que no sé qué Bueno Y os lo puedo entender ¿Eh? Y más si queréis pasar un... El juego con un crédito Sin hacer trampas como yo Pero... Pero ya os digo que Quitando eso Bueno que es... No es que sea poco vamos Que es mucho pero... El juego a mi me mola No sé Me gusta mucho la estética y tal Y la jugabilidad Sí que es juegos divertido vamos Entre lo que cabe Otra cosa es que No se pueda jugar contra la máquina Por este... Por este tema vamos Pero... Si lo quieres jugar dobles o lo que sea Sin hacer trampas pues Juegos divertidos vamos Bueno ahí se está cubriendo el golem A ver Los personajes aquí no se limitan a... A tener un aspecto y ya está Los personajes aquí Digamos que tienen características propias Y por ejemplo golem En lo que tiene es bastante resistencia ¿Vale? Ya veis que... Oye que aguanta más Tiene mucha fuerza y tal Bueno ahí me va a hacer Creo que me deja hacer el super power Sí Buah Salto del tigre ahí a tope Y me revienta vamos Pero bueno ya os digo que Hay que romperlo con las cogidas Porque... Ya no sé Ya veis que me gana ¿Eh? Muchas buenas veces O sea fíjate si está roto Eso sí Si no tenéis autofire No esperéis ganar ni un round De... Digo ni un... Un confrontamiento de... De técnicas ¿Vale? Porque es que no... La máquina no os va a dejar Vamos Bueno ahí se va a comer un power Todo el pecho ahí Todo el pecho caliente Y bueno veis que la música Está chula A mí me gusta bastante Está entre... Vamos Acompáñame en la acción Y... Es... No sé No simpática Si no está bien hecha Vamos A mí me gusta Bueno ya veis que... Fijaros ¿Eh? Haciendo trampas Con la mierda del autofire y tal Ahora sí Hostia ¿Eh? O sea os digo que este juego Nada Este juego yo creo que es imposible Hombre no lo he intentado sin autofire Pero... En la época En la que jugué Ya me di cuenta de que no... De que no podías hacer nada Quizás con alguna... Con algún personaje Vaya algún truco Alguna historia pero... Alguna forma de romper el juego y tal Pero vamos Yo la desconozco y... Tampoco he visto partidas así por internet O sea que... Bueno aquí tenemos a la... A la amazones Que... Que nada Que digamos que es una especie de luchadora griega O algo así Amazona Que... Lo que os comentaba Que eso Que... Que ya veis que este escenario Es una especie de ring con lava Que bueno Bueno ahí la estoy poniendo bien A hostias La cabrona No sé si... En esta partida me deja de hacer yo el power Por esta tía Para verlo vamos Pero vamos Pues también el super throw de... De este... Del dragón me gusta mucho Porque por lo menos es un poco diferente La mayoría de super throws Se... Te tiran hacia arriba Y... Y saltan contigo Y te hacen como una especie de llave vamos Pero bueno La del de este me gusta porque El chorretón ese de fuego Es más original que lo otro vamos Y no sé Yo juego absolutamente la máquina Con... Con este personaje Luego también juega mucho con... Bueno ahí me hace el power Lo que os he dicho Me tira hacia arriba Te hace una llave Y te aplasta contra el suelo Lo he jugado también mucho con Hércules Es un personaje que me mola Y también juega bastante con el hombre lobo sobre todo Es mi personaje favorito del juego ¿Vale? Digamos que... Para intentar jugarlo Lo normal Porque el hombre lobo Tenías una técnica Que te podías lanzar En plan como la técnica esta Que hace... Que hace... Me Bison del Steel Fighter Que se lanza y tal Pero bueno Esa técnica nos sirve para los dos primeros Luego ya... A partir del tercero Ya se cubre todo el rato la máquina Y... Y te coge y te viola O sea... No hay manera Aquí yo creo que es un fallo de emulación o algo ¿Veis que... Mi rival sombra En este caso Es más oscuro que yo ¿Vale? Pero luego según avanza el combate Se vuelve del mismo color que yo Y no le... Y ya no te diferencias con él Yo no sé si es un fallo de... De emulación O realmente es un fallo de programación original O... No lo sé La verdad que es bastante curioso Bueno ya lo vais a ver Todavía veis que sigue más oscuro que yo Pero va a llegar un momento que... Que no hay ninguna diferencia conmigo Bueno vaya a todos más... Más... Más sexy ¿Veis? Ahí me tiré a hacer un gapo de fuego Prácticamente ya estamos del mismo color los dos Es como un camaleón el tío Vamos va cambiando de color y... Ya veis que combate el round Le empecé... Le empezamos totalmente los dos de... Él era de color como oscuro Como un plan sombra Y yo no Pero ya habéis visto que... Que nos hemos vuelto totalmente iguales Bueno a ver si le puedo hacer un super frau Le voy a hacer el a mí ¿No? Me evito el gapo Segundo gapo Tercer gapo Ahí sí que me va a hacer el hijoputa Qué cabrón Creo que ahora se le devuelvo Por filipollas Bueno me va a ser perdona un poco el hablar Porque estoy un poco resfriado Esta época es un poco mala Bueno ahí se va a comer todo el fuego El cabrón Y bueno ya veis que el combate Lo llevo bastante bien Vaya ahí que cabrón Y la música ya veis que es un poco machacona Pero bueno Tiene bastante variedad de ritmos Durante el juego Y la música bueno Lo que os he dicho Está bastante chula Tampoco se ve mucho más que comentaros Porque ya os digo que Es un juego que no tiene demasiado que comentar Y ahí me va Me voy a ganar ya Toma hijo de puta Bueno es que digamos que Que no es que peleemos contra otras sombras Es que es Luchamos contra un doppelganger Que se transforma en otros personajes Y claro Pero vamos Realmente no Eso por lo menos está chulo ¿Sabes? Nos ha limitado solo a A pelear contra tu sombra Es un personaje que se transforma Y ya está Eso está muy bien Bueno Bueno aquí el demonio este azteca Que La verdad es que es bastante cabronías Pero bueno Que Pazuzu Bueno ya veis que tiene Como una especie de ataques De fénix De juego Está muy chulo Y bueno Ya os he dicho que Tanto la hydra Como el doppelganger Lógicamente Como este personaje No son seleccionables ¿Vale? Solo Bueno y el último jefe Que le vais a ver O sea que eso está muy bien Eso está A mi me gusta que Me escucha gente Que me dice que Que es una bobada En los juegos de lucha Y tal Que bueno Que no A ellos no necesitan Que haya jefe final Que Aunque te hagas por ejemplo En modo arcade Y luches contra tu rival Supuestamente De De la historia del juego Yo que sé Por ejemplo Si juegues en Street Fighter Y juegas con Ryu Y que el último sea Ken O algo así ¿Sabes? A mi eso no me gusta A mi me gusta que Digamos que en ese aspecto Soy un poco clásico A mi me gusta que los juegos de lucha Y tal Tenga sus jefes Y sus semi jefes Y lo que sea A mi eso me encanta Porque digamos que Para mi le da Un Digamos que le da No sé Le da Un toque característico Al juego Le da Si es lo que os digo Un toque así Bastante A mi me gusta Bueno Le voy a quemar el pecho Aquí A Paz Bueno Ya habéis visto Que aquí tenemos Todo este escenario De pinchos Me agarra por el cuello Cabrón Y me lanzo a otros pichos Ahí sí que me ha quitado Bastante vida La verdad Un cabezazo Hijo de puta Venga Que ahí tengo que ganar ya Bueno Ya nada Le queda casi Casi pixel del honor Y ahí le gané A tomar por culo Ya habéis visto Que Aun con autofire Se pasan putas O sea Imaginaos este juego Sin Sin ese Sin ese truco Vamos Es que no Es completamente imposible O sea Bueno Aquí tenemos Al hombre calvo Ahí con pendiente Claudio es Michael Descanse en paz Por supuesto Y bueno Digamos que este Es el archimago Que es el jefe final Del juego ¿Vale? Truco importante No darle distancia Porque Os tiran meteoritos Os tira rayos Os tira un montón de magias Y quitan bastante vida Yo lo que hago Es intentar encimarle Todo el tiempo Y mantenerle con cogidas ¿Vale? O sea Ahora os ponéis Detrás adelante Así Todo el rato Como por encima De su sprite ¿Vale? Y así le acabáis cogiendo Porque si no Si le espiráis de frente O Y tal O simplemente pegado a él Se escapa para el otro lado ¿Vale? Hace como una especie De teleport O algo así Vamos Entonces lo mejor Es encimarle Y Y mover el Mover el personaje Por encima de él ¿Vale? Mira como vais a ver ahora Así Así ¿Vale? Y así es como Una forma sencilla De acabar con él ¿Vale? Pero bueno Ya os digo que siempre Este tío es bastante Cabrón Lo que pasa es que si os sale bien Pues ya veis que Ni os toca Y bueno chicos El juego ha acabado No me doy ningún tipo de mérito Porque ya os he dicho que Que puse a Autofire Como una perra en el juego Pero que Bueno Que mi intención era Que veiséis este juego Que seguramente mucha gente Lo desconocéis por completo Y bueno Que veiséis un juego más De la grandiosa Maravillosa Genial Increíble Data East Que es una de mis compañías Favoritas en el arcade Y que bueno Estos son los típicos Finales de la época Que a mi me gustaban mucho Porque era como una especie De desfile de personajes Con alguna Alguna caza Alguna técnica y tal Y bueno Así veis un poco Todos los personajes del juego ¿Vale? Porque realmente No he peleado contra todos ¿No? Minotauro también Tiene un diseño artístico Que me gustaba mucho Vamos Aquí tenemos al golem Ya os digo que A mi juego El diseño me gusta mucho La verdad que es un juego De 1991 Y Está genial Vamos En ese aspecto Igualmente bueno Puede tener carencias Para algunas personas Para otras no Juegos contra la máquina Es un auténtico robo Pero lo que es el diseño De personajes La ambientación La temática Vamos A mi me encantó Vamos Cuando lo vi Y bueno Y el tema que os dije De con una partida Podías jugar a dobles Eso estaba Con una sola moneda Vamos Eso estaba bastante chulo Ya podían Ya podían haber sido Yo que sé así Los Kino Fighters O los Street Fighters Que vamos Hubiese pegado Unas viciadas a dobles Increíbles Vamos Y bueno chicos Me voy despidiendo Ya sé que he incumplido Mi palabra de Alternar un juego de arcade Con un juego de consola Pero bueno Esta vez me apetecía Me apetecía subir este juego Porque hoy domingo Tengo que hacer unas cosas Y no tenía mucho tiempo Y como era una partida Un poco corta Pues bueno Para no dejar seco De contenido tampoco el canal Pues bueno Es lo que me he animado a subir Bueno chicos Pues nada Os dejo Y que Que paséis un buen domingo Y nos vemos en el próximo video De mi canal Hasta luego